Buffet libre en nuestros cuerpos, catando cada uno de los lircones, estantes que no habían sido descubiertos, desintegrando átomo a molécula cada parte de nosotros. Tú, yo y ahora. Y es que no me importa que fuera esté lloviendo, que los cristales estén empañados. No me importa nada que no seamos tú, yo y el ahora. No me importa nada, ni nadurar mañana, ni llegar tarde. Nada. Tú y ahora. Tú. Sí, tú. Ese que me mira, que me hice culo gordo, enana. Tú. El que se me escapa entre los dedos como tinta fluyendo de mis yemas al papel. El que viene en una sorpresa permanente. El que me arrastra con él al reino de todo da igual. Todo, excepto tú, yo y ahora. No sabéis la ilusión que me hace joder de ver aquí. Modelo, bien. Oye, esto es acrílego, ¿no? Pero voy a ver con el móvil en la mano. Aunque me lo puedo tapar con esto, pero bueno, ya lo he cortado. Las redondeces, ah, las redondeces, pueden ser cuadradas o pentagonales o no. Las redondeces se curvan como a ellas les da la gana. Dime tú, maestro, en curvas, cómo se dobla el deseo. Soy un poeta pobre y desabrido. Ya no busco la luz, me conformo con encontrar el interruptor. Quiero leer un poema dedicado a Enrique Señoranz porque si en Mayolís se respira la poesía es en una enorme parte de César y dice así. Los árboles mueren para que hagamos papel y es una pena. Los poetas escriben y escriben y la pidan ese precioso papel y es una pena. Pero hay libreros que hacen de ese expedio papel una maravilla de bosques por descubrir. Y eso es necesario. Este es cortísimo, se titula Junta Letras. ¿Para qué tanta literación, tanto encabalegamiento? Os lo diré yo, todo para acabar encabalegando en la litera. Un momentito. Paradojas. Me gustan las paradojas. Las adoro. No las entiendo, pero las amo. Sobre todo en verano cuando van un salivismo de ropa por una calle. Y a Teresa Valdés. Se llama Valdés. Buenas tardes, noches. A ver. Vamos a empezar con un poema que se titula No recuerdo. Sueño contigo y en el latir de la noche palpitan las ansias. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no sentir la ausencia de tu aliento en mi piel? ¿Cómo no sentir el latido que perdura en el silencio? Sueño contigo y te veo entre la niebla que crece en mis pestañas y se me anega el corazón de tristeza. ¿Cuándo te perdiste? No recuerdo tu pisar de despedida. No sé siquiera si me dijiste adiós o te quedaste en una noche de ausencia. Voy a leeros un poema de aquí del libro. Él dice... Se rompieron los sueños. Se rompieron los sueños mientras resbalaba una lágrima por las frías mejillas donde la ausencia hiere. Y se rompieron con los ojos abiertos. Hartos de mirar al horizonte donde muestra su vereda el infinito ausente. Donde se aleja la esperanza. Donde las ansias mueren. La esperanza tardía de musgo amarillento. La que rompe los sueños. Vivos sueños. Que ayer danzaban suspendidos en el viento. Como mariposas que revolotean sin conocimiento. Se rompieron los sueños. Escalando el horizonte paso a paso. Escuchando el eco de la ausencia y el llanto de la carne ávila de caricias y deseos. Se rompieron sin más. Como rompe el trueno. En medio del campo antes florido. Ahora yermo. Y llueve toda la noche sobre el triste silencio. Llueven interrogaciones mudas, inconcretas. Sin saber que pone fin tras la palabra amor. Sin saber que los besos de nata y fresa tienen fecha de caduidad. Sin saber por qué el amor deja de amar. Y no se bebe más de los grises labios. El néctar de acero que exprime la nostalgia. Mientras espera a la caricia del aliento. Vestida de lástima sin consuelo. Pero amanece. Siempre amanece. Como una fea costumbre necesaria. Y amanece con el azul sobre el verde. Para darle un respiro al corazón y a la esperanza. Y se miran una y otra vez los pedazos de los sueños. Que se escapan de nuevo entre los dedos. Detrás de cada parpadeo. Y vagamente. La mirada tropieza en la ventana. Donde una alegre mariposa. Joquetea con el sol de la mañana. Más miraré a la razón por los ojos secos. Pues no esperaré la fría lluvia. Que me encuaje los hombros. En un gesto derrotado. Bueno, ya este va a terminar esta ronda. Uno se titula Caminos de escarcha. Y dice. Voy por caminos de escarcha bajo el sol de enero. Con la melancolía en las pestañas. Entre sal e hilos de telarañas. Como si el tiempo apresara el aliento de mi entraña. Para quedarse quieto. Para no caminar sobre esta España. Que me empuja al abismo de un mundo que me engaña. Un mundo que se me agranda en pesadumbres. Y se me antoja incierto al amanecer mañana. Y se me hiela la sangre de los hijos. Sobre la tierra herida y maltratada. Quiero volver al parto. Y deshacer la preñez que me destembla. Porque no quiero darle hijos a las guerras. Ni a la falsa libertad que nos lidera. No quiero parir para la rabia. Ni engendrar rencores de un mañana. Quiero hacerme buscadora de palabras. Y soltarlas en el viento de una tarde. Cuando el rayo rasgue el cielo miserable teñido de tristura y gris ceniza. Y gritarlas a pulmón abierto. Cuando el trueno reviente vomitando necedades. Sobre una tierra que curula asustadiza. Quiero encender la luz de las estrellas. Con la paz y la bondad por lamparillas. Y colgar del firmamento farolillos. Usando como hilos el perdón y la mesura. Quiero usar la honestidad como bandera. Y borrar de un manotazo la negrura. Quiero ser la voz de una conciencia que ahogada está en un abismo de locura. Y quiero hacer caminos entre sol y sombra. Porque la voz, donde la voz, perdón, donde la voz de la ciencia camine con holgura. Porque la escarcha no es sino falsa templanza. Pues ni es hielo que congele la rogancia. Ni sol que derrita la perfura. Muchas gracias. ¡Ale, Jorge! ¡Jorge! ¡Manor! Te quiero por tu interior. Y yo también por tu interior. Y bestia la coge de la coleta y la gira y la empuja contra la encimera y la sube el vestido y la baja las bragas. Y yo también por tu interior. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas. Y la tiranía de los hombres malos y la escupe y la única y se la mete por el culo y a cada reún te amo por tu interior. Señor, bendita sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Y atropella y empuja y ve ya no acierta decir nada que es caída. Y yo también por tu interior en cada invita y brava porque eres el verdadero guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y araña y el viste por tu interior, por tu interior. Y yo también por tu interior, por tu interior, por tu interior.